Se me cansó la garganta de implorar tu caridad Y de cantarle a tu re, a mi colección musical Te puedo decir si quieres, en notas de este cantar Las veces que amanecí, esperando ver llegar el sol Para que alumbra los encantos de tu fans Se me cansó la garganta de implorar tu caridad Y de cantarle a tu re, a mi colección musical Te puedo decir si quieres, en notas de este cantar Las veces que amanecí, esperando ver llegar el sol Para que alumbra los encantos de tu fans Pregúntale a mi guitarra Las veces que vio llorar A un bohemio empedernido, cansado de improvisar Serenatas y homenajes, a quien no quería escuchar Vestida de indiferencia, no te importaba mi mal Porque un tal príncipe azul, tú preferías esperar Pregúntale a mi guitarra Pregúntale a mi guitarra Las veces que vio llorar A un bohemio empedernido, cansado de improvisar Serenatas y homenajes, a quien no quería escuchar Vestida de indiferencia, no te importaba mi mal Porque un tal príncipe azul, tú preferías esperar Música El tiempo que es justiciero, se ha encargado de cobrar Ya no hay jardín que me inspire, las flores secas están A ti se te acabó el tiempo, para tu príncipe encontrar A ti se te acabó el tiempo, para un príncipe encontrar Ya se rompió aquel encanto, tú a la madrina no está No hay carruaje, ni sortijas, ni zapatos de cristal El tiempo que es justiciero, se ha encargado de cobrar Ya no hay jardín que me inspire, las flores secas están A ti se te acabó el tiempo, para tu príncipe encontrar Ya se rompió aquel encanto, tú a la madrina no está No hay carruaje, ni sortijas, ni zapatos de cristal Ya no hay quien cante en tu reja, ansiedad ni madrigal Ya en otras noches a nadie, ni te sacan a bailar Yo ni te odio, ni te quiero, te diría que me da igual Más en honor a aquel tiempo y a tu desprecio sin par De corazón te deseo, cien años de soledad Ya no hay quien cante en tu reja, ya no hay quien cante en tu reja Ya no hay quien cante en tu reja, ya no hay quien cante en tu reja, ya no hay quien cante en tu reja